Muy buenas para todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video para el canal, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre RTN y los nuevos requisitos para poder ser cajero, los límites mensuales, las tasas de inactividad, las comisiones, un montón de cosas más que son muy importantes que tienen que saber si ustedes van a iniciar en esta plataforma, más que nada por los cambios y para que no se lleven sorpresas a la hora de querer calificar para poder ser cajero. Este video va a ser totalmente informativo, no es para echarle food a la plataforma ni nada, simplemente es para explicar cuáles son los nuevos cambios y para que ustedes entiendan bien y sepan cuáles son los requisitos que tienen que cumplir a la hora de ingresar en esta plataforma. Vamos a empezar primero por lo más importante que son los nuevos requisitos para poder ser cajeros en RTN. Para poder calificar en esta plataforma y ser cajeros van a tener que primero completar el proceso de verificación, esto es algo muy normal, prácticamente es algo obligatorio y es algo que ya veníamos haciendo hace muchísimo tiempo en RTN, así que no es ni un cambio nuevo. Lo siguiente es que la cuenta tenga más de 72 horas y luego viene acá la parte más importante que anteriormente nosotros teníamos una cantidad de transacciones que realizar como mínimo, que eran entre 5 o 6 transacciones entre fondeo y retiro, para poder calificar con ese monedero que nosotros queríamos usar como cajeros. En este caso no existe un número determinado de cantidad de operaciones de retiro y de fondeo, esto quiere decir que no hay un número determinado de cantidad de operaciones entre retiro y fondeo que vamos a tener que hacer, sino que vamos a tener que simplemente ir realizando operaciones, quizás el doble o el triple de la que generalmente realizamos, y también vamos a entrar en una lista de espera en donde vamos a tener que esperar, y que generalmente en esta lista de espera van calificando los que más operaciones tengan, así que por lo tanto vamos a tener que realizar muchas más que 5 operaciones como lo realizamos anteriormente. También algo muy importante y que tienen que tener en cuenta es que los montos que ustedes realizan en las operaciones tienen que ser superior a 4.99 el USD por operación. Si ustedes ponen operaciones que sean menores, no van a calificar o no van a contar para poder calificar para ser cajero. Por eso es muy importante que las operaciones sean mayores a 4.99, puede ser 5, puede ser 6, puede ser cualquier valor, pero siempre y cuando sea superior a 4.99 el USD. También hay que aclarar que el proceso de calificación puede tardar entre 3 y 30 días, así que esto es algo muy importante y tienen que tener muchísima paciencia, porque esto va a depender muchísimo de en qué tiempo entren en la lista de espera, qué monedero es el que ustedes quieren utilizar o desbloquear, un montón de factores tiene que ver acá, así que puede estirarse muchísimo el tiempo, y puede ser que si tienen suerte le califiquen en 3 días, porque sea un monedero que tenga muchísima demanda, o simplemente puede ser que le tarden 20 o 30 días. Es sumamente incierto, así que tienen que tener muchísima paciencia para poder calificar una vez que ustedes cumplan las condiciones. Lo más recomendable sería que ustedes vayan realizando una o dos operaciones por día, hasta que obviamente puedan calificar y de esta manera calificar de una manera mucho más rápida, porque simplemente van a ir sumando transacciones poco a poco. Otro de los cambios muy importantes dentro de la plataforma es que ustedes pueden perder el estatus de cajero simplemente por inactividad. Esto quiere decir que si ustedes dejan la cuenta por más de 60 días sin ningún tipo de actividad, van a perder el estatus de cajero de ese monedero que cumplió los 60 días. Este dato directamente me lo pasó la gente de RTN, así que ese es el tiempo límite que existe para que ustedes si no utilizan la cuenta van a dejar de ser cajero por ese monedero. Así que esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. También si ustedes cancelan muchas transacciones seguidas en un solo día, también pueden que le limiten la cuenta o que incluso no califiquen para ser cajeros en caso de que ustedes estaban realizando el proceso para calificación. Así que esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. En cuanto a los límites de RTN mensuales, no ha habido mucho cambio. Simplemente el límite mensual sigue siendo de 2.500 EURUSD mensuales. Ese es el saldo que ustedes pueden enviar a otra cuenta de RTN y no les van a cobrar ningún tipo de comisión. Pero si ustedes se pasan de esos 2.500, sí les va a aplicar una comisión de 1.25% y siempre lo va a pagar la persona que envía el saldo, no la que reciba. Así que esto es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta, que si se pasan ese saldo mensual van a tener que pagar esa tasa de comisión. También algo muy importante que se agregó es la tasa de inactividad. Esto quiere decir que RTN les va a cobrar un saldo mensual si ustedes no utilizan la cuenta por más de 12 meses seguidos. El costo es un EURUSD por mes, si ustedes no utilizan la cuenta durante 12 meses seguidos. Esto quiere decir que no realizan ningún tipo de actividad en la cuenta, directamente abandonan la cuenta. RTN les va a cobrar un EURUSD mensual. Pero si ustedes no tienen saldo en la cuenta, no les va a cobrar absolutamente nada ni tampoco le va a sumar un saldo negativo. Así que esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Es algo bueno porque obviamente no van a sumar saldo negativo. En cuanto a promociones generales, si ustedes son cajeros, tienen una que es un bono que ustedes van a recibir de 0.10 EURUSD. Esto es algo bueno porque RTN les va a pagar de manera semanal este 0.10 EURUSD como bono por cada persona que ingrese a la plataforma y que realice su primera transacción con ustedes. O sea que ustedes atiendan a esa persona que tiene todavía cero transacciones y obviamente que la transacción tiene que ser exitosa. Y al pasar los 7 días, RTN les va a depositar en saldo EURUSD directamente en su cuenta. También existe la segunda promoción que es por registrarse, que es 2 EURUSD. Esta promoción continúa. Si ustedes se quieren registrar con el link que les dejo en la descripción, por ejemplo, si no tienen cuenta en RTN, RTN les va a pagar 2 EURUSD EURUSD al cumplir ciertos requisitos, que los requisitos son realizar 3 fondeos de al menos 5 EURUSD. Esto es algo normal si ustedes quieren calificar para ser cajeros. Y también tienen que esperar obviamente 48 horas después de cumplir esas condiciones para recibir el saldo directamente en su cuenta de RTN. Y estos básicamente son los cambios principales que estuvieron surgiendo dentro de la plataforma de RTN. Si ustedes saben de otro cambio más, simplemente me lo pueden dejar en los comentarios, o en las redes sociales y los compartimos en el grupo para que básicamente la mayor gente posible se entere de estos cambios y obviamente no se lleve sorpresa a la hora de querer calificar para poder ser cajero o alguno de los otros cambios que estuvieron surgiendo. Espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan, ya saben, me lo dejan en los comentarios, en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos como siempre. Si les gustó el video, dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!